bienvenidos y bienvenidas un día más al canal yo soy jose y para quien no me conozcáis pues este es mi canal donde probamos productos de limpieza hacemos rebide electrodomésticos y tutoriales de cómo usarlo entre compras productos terminados etc si os gusta este tipo de contenido os animo a que os suscribáis y le deis a like y le deis a la campanita para que os avise de cada vez que yo subo un vídeo o hago un directo y formes parte de esta gran familia hoy pues venimos con otro tutorial de lavadora en este caso yo tenía que grabar el mantel yo compré un juego de mantel que son todos estos trapos y en este caso la composición no sé si lo voy a ver es 80% algodón 20% polierche vale esto es un tejido mixto prácticamente lo podemos lavar como os digo en un programa mixto también podemos lavarlo en un programa de algodón pues también pero en este caso como no tengo mucha carga y la carga que llevo justamente es lo que me permite la lavadora de máximo para el programa mix vamos a usar el programa mix pero con algunas cosillas que lo van a ser bastante interesante para poder eliminar manchas y como os digo no vamos a reír un poquito más ahora así que dentro vídeo como iba diciendo el programa mix es un programa que realmente no está especializado para quitar manchas vale y un mantel y trapos de estos de mantel que de hecho están aquí hasta un colorante y todo esto está bastante manchado no podemos no complicarnos la vida utilizar el programa de algodón tal y cual podríamos hacerlo perfectamente pero bueno os voy a enseñar pues cómo hacerlo por el programa mixto vale y punto y lo que yo le voy a poner yo voy a meter todos los trapitos pequeños que por cierto vamos a ver la etiqueta nos indica que podemos lavarlo no sé si lo veis ahí a 40 grados a 40 grados pone plancha una vale en este caso no te dice nada de la sacadora porque si se puede creo que en el mantel justamente en el mantel yo voy la etiqueta y en el detrás del mantel si lo pone que se puede sacar a baja temperatura pues bueno vamos con esto mirad es que están súper manchados ya os digo vamos a meter todo yo creo que voy a sentar a las pequeñas y el mantel vamos a colocar como os digo es una carga pequeña el programa de algodón también nos puede ajustar el vamos a poner la luz esta que esta es la que pongo yo porque mínimo después que el programa que el programa de algodón también nos puede ajustar toda la carga porque lo hace sí pero bueno voy a enseñar también cómo hacerlo en el programa mix que es como yo lo he lavado más veces y punto os voy a decir cuando voy a grabar más otro que decir yo ya he puesto en el cajetín en el cajón del pre lavado un poco de jabón en polvo y en la parte del lavado jabón en polvo más oxígeno activo de ropa de color en este caso porque son de color si fueran blanca oxígeno activo blanqueante la diferencia normalmente es que esta no obliga entre comillas a lavarla a 40 grados y las blancas normalmente te dejan lavarlo a 60 pero quitando eso el procedimiento es exactamente el mismo vale o sea detergente en polvo que recomiendo pues mira uno que sea ropa blanca y color vale porque está un poquito mejor reforzado y bueno os voy a enseñar la programación y ya pues vamos a ver cómo la da y todo vale estamos por aquí veis como os digo podríamos seleccionar algodón tal y como está ponerle intensivo ponerle pre lavado y ponerle secado a baja temperatura podríamos hacerlo así perfectamente pero vamos a usar el programa mixto nos pone 40 y 1000 que esto ya se va a poner 1400 en cuanto pongamos secado 40 grados de temperatura pre lavado intensivo eeeh y secado a baja temperatura vale eeeh el pre lavado para que pues para que hablan de las manchas luego el intensivo lo que va a hacer que va a frotar más fuerte para arrancar ya la mancha ablandada y bueno y luego el secado pues para secar prácticamente vale así que vamos a darle inicio y a lavar calcula estimado lo que le va a llevar lavar y secar así que ahora vamos a ver que tal en total la lavadora ha calculado que para lavar y secarlo el mantel con todo con todas las opciones le va a tomar 2 horas y 56 minutos vale esto puede bajar en el secado o subir un poquito pero más o menos cuando pongo cargas así no suele equivocarse mucho y se suele llevar este tiempo así que bueno luego os voy a grabar un poco como lava y cuando esté secando a ver como está secando vale así que ahora nos vemos vale como vemos por aquí ya está lavando en este caso pues normalmente cuando veis que ya haces pues me ha llevado un rato lavando normalmente es cuando coge ya la temperatura está cogiendo temperatura a lo mejor ahora mismo está a 30 no está a 40 pero ya los activos del oxígeno activo y del detergente en polvo se están activando vale en este caso he puesto la cantidad de detergente justa por lo tanto no me va a hacer una espuma hasta aquí que es lo que no debería pasar nunca y hay que dosificar detergente bien conforme a suciedad, cantidad de ropa, prenda y saber utilizar detergente adecuado tanto por bien de nuestras máquinas yo es lavadora secadora y tengo que tener más cuidado porque como se cuele por aquí entra por aquí y se me estropea la parte de la secadora me quedo con la lavadora sola vale debería de arreglar la parte de secadora si quiero que vuelva a secar pero bueno me quedaría simplemente con una lavadora normal y corriente podría lavar ropa sin problema pero las lavadoras normales normalmente buscan huecos por sitios que nosotros no vemos y puede caer agua al motor puede caer agua a la placa puede subir por aquí mojarse la placa también y estropearía la máquina aparte de las piezas vitales las piezas electrónicas y bueno y las ropas sobre todo las ropas que tampoco se enjuagaría nunca bien y cuando me decís no yo es que a mí me cae a moho y todo esto pues normalmente es por dos cosas uno mucho detergente y dos programas de lavado incorrecto mucha gente tira por el de 14 minutos de media hora agua fría detergente líquido y bastante cantidad y le ponen detergente líquido quita manchas miles de cosas oxígeno activo vinagre suavizante perfumador miles de mierda y eso se queda ahí pegado simplemente primero que se llenan mucho en esos programas y las ropas salen a mierda y aparte todo se queda aquí pegado por sobrecarga y mal uso de detergente es por lo que esto se pudre nunca se me ha podré una goma de lavadora yo ahí os lo dejo como consejo vale así que nada vamos a dejar que siga lavando y luego os enseño mientras está secando vale ya está por aquí secando lleva un ratito a una hora y diez empezó a secar y nada ya le queda pues los 52 minutos esto que estamos viendo ahora mismo así que nada vamos a dejar que seque y luego vemos que tal pues mira ya está aquí los trapos y han salido todos muy bien van a salir esta manchita aquí más clara de hecho pero todos los demás decolorante y tal han salido bastante bien en el caso de que me hubiera permitido lavarlo a 60 esto no estaría pero bueno no pasa nada por esto ya para el siguiente lavado se va así que nada aquí está todo perfecto